Es asesor de instalaciones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchas otras cosas que Javier nos contará en algunas otras que él crea de importancia que estamos con los casos. Así que, bueno, gracias. Acámos con Javier. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea de la charla de hoy es un poco, algunos de ustedes, digamos, tenemos más o menos la misma edad con lo cual vamos a, digamos, a acordarnos un poco de lo que sentíamos cuando estábamos sentados ahí y creo que esa fue una de las grandes cosas que a mí me inspiró para ser docente, digamos. Nunca olvidarme lo que pensaba cuando estaba sentado, cuando estaba estudiando. Es decir, seguir con esa necesidad, ¿sí?, de saber para qué estaba estudiando lo que estaba estudiando y para qué me estaban enseñando lo que me estaban enseñando. O sea, qué grado de aplicación tenía, qué consecuencias tenía en todo lo demás. Y si me iba a servir o no me iba a servir en la carrera. Es decir, eso fue una de las premisas del leitmotiv de toda mi vida como estudiante, como, yo diría, como docente. Por eso siempre comento, y bueno, herónica razón que hace muchos años que trabajamos juntos y fue una de las responsables que yo hoy estuviera acá. Pero bueno, más allá de eso, digamos que una de las cosas que siempre compartimos con todos los docentes que después en la distinta diapositiva vamos a ir viendo es justamente eso, o sea, yo pienso que el síntesis para ser docente hay que tener como algo, no sé si la palabra es distinta, pero como algo particular, porque más allá de lo que uno le pueda dar, que en realidad no me voy a poner a hablar de eso, es como una necesidad que uno tiene de poder comunicarse. O sea, una necesidad que uno tiene de poder devolver todo lo que a uno le dieron. O sea, yo pienso que pasa por ahí la cosa. O sea, yo pienso que el síntesis soy docente porque quiero agradecer un poco todo lo que me dieron durante toda la etapa de aprendizaje. Bueno, vamos a empezar con esto, bueno, ante todo agradezco a Ra y a Germán que fue uno de los que me orientó un poco en todo esto y bueno, a Verónica también, sí, obviamente a UCE por dejarnos estar acá, sí. Y bueno, la idea es la siguiente, o sea, vamos a presentar un poquito la estructura de cómo está hecho esto, la carrera, y un poquito las materias que están relacionadas con esto. Finalmente presentar cada una de las materias y, digamos, como corolario final, ver las dificultades y las propuestas de mejoras para todos. Bien, en principio la materia que, una de las materias que tenemos es física abrigada a la arquitectura, pero la carrera de arquitectura está armada más o menos con todas las carreras dentro de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Entonces, con un más cinco años en general de lo que se llama, hay dos años de ciclo migratorio y tres años de ciclo orientado. ¿Sí? La idea es que dentro de la arquitectura específicamente se compone básicamente el ciclo de una materia que se llama diseño o arquitectura, que tiene niveles de uno a cinco, quiere decir que hay nivel uno, nivel dos, nivel tres, cuatro y cinco, obviamente, ¿sí? Y materia de tecnología que generalmente están bastante como lateralizadas, por decirlo de alguna forma fina, que son construcciones, construcciones, en su nivel de introducción más tres niveles, estructura lo mismo, instalaciones, ¿sí? Tiene tres niveles donde podríamos decir que física abrigada a la arquitectura está como un medio incorporada en un primer nivel, para comparar, ¿sí? con las otras tres que están abridas. Perdón, con las otras dos que están abridas. Si ustedes ven, incorporar física abrigada a instalaciones, ¿sí? Las tres construcciones, estructura y instalaciones tendrían un primer nivel introductorio y tres niveles orientados. En cuanto a la parte de eficiencia energética, ¿sí? Esa dedicación o énfasis a la parte de eficiencia energética o sustentabilidad. En general siempre se habla de sustentabilidad, tanto sea en construcciones, perdón, tanto sea en construcciones como en estructuras, pero en estas dos, ¿sí? En instalaciones en física es como que le damos mayor énfasis. Hay otras materias que ya son de un ciclo superior, que tienen que ver con específicamente el tema, que son, por ejemplo, energía en edificios, que tienen que ver con el arquitecto Evans, no sé si lo habrán escuchado nombrar. ¿Alguien escuchó? El arquitecto Evans es un arquitecto que hace muchos años que se viene dedicando a la parte de solar, en fin, distintas energías renovables, y dedicándose también ahora a la parte de eficiencia energética. Bien, hay otras materias que se han, digamos, han surgido en función de distintas ideas, que son introducción al diseño ambiental, introducción a la arquitectura solar, y otras donde, estas son materias selectivas, donde, en general, no lo abordan específicamente, pero sigue en forma lateral. Decía entonces que, bueno, este es el equipo docente que me acompaña o que formamos parte en la materia física aplicada, sino donde, en general, puedo insistir, son los verdaderos responsables del aprendizaje. Uno solamente al sumo es como alguien que puede llegar, pero los verdaderos responsables son los que están escritos. La idea es, la materia en sí física aplicada tiene una carga de 60 horas cuatrimestrales, o sea, son 4 horas en 15 semanas, y, obviamente, las materias anuales están previstas en 30 semanas, que se encursan en el primer año del ciclo criatorio, tanto en el primero como en el segundo semestre. ¿Por qué aclaramos esto? Porque, digamos, el alumno puede elegir entre el primero y el segundo semestre. Bien, los temas que se tocan son hidráulica, electricidad, inmersión, calor, humedad, acústica, y el último punto, como resumen de todo lo visto, es el uso de la energía y asomía. En cada capítulo, tratamos de enfatizar los principios y sus aplicaciones. Por ejemplo, en la parte hidráulica, generalmente, en hidráulica, yo siempre cuento una anécdota, que la primera vez que yo estaba estudiando hidráulica, ya en la facultad, obviamente, no existía la tecnología, no voy a hablar de ambos, pero no existía la tecnología actual. Con lo cual, estoy hablando de tecnología actual, obviamente, para la tecnología multilatera. Con lo cual, había que recurrir a los libros, digamos. Lo cual nunca debíamos dejarlos, pero bueno, digamos que debíamos recurrir a los libros. Entonces, obviamente, yo fui a buscar, cuando empecé a estudiar fluidos, fui a buscar la palabra fluidos. ¿Qué encontré? Bueno, encontré en un lugar que decía, bueno, fluido es toda aquella sustancia que tiene la característica de fluir. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Ir a buscar fluir, ¿no? Ir a buscar fluir. Bien. Fluir. Fui a buscar fluir. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijeron? Fluir es la característica que tienen los fluidos. Entonces, yo les digo que están jodiendo. O sea, a ver, definámoslo de alguna forma. Bueno, la idea es que finalmente logré encontrar después de algún tiempo quién me definiera fluido, el tema de movimiento, etcétera, etcétera, la posibilidad, en fin, una definición un poco más técnica y mecánica. Y finalmente, por suerte, pude entender cómo se movían los fluidos y de ahí seguí la carrera. Pero, digamos, que esa dificultad me provocó como una investigación que me hizo como empezar a despertarme un cierto horror, digamos, inquietud por parte de los fluidos. Con lo cual después, digamos, fue algo que me interesó y seguí estudiándolo bastante en profundidad. Pero bueno, más allá de eso, la idea es que vemos el principio de los vasos comunicantes, lo cual es muy utilizado en la arquitectura y en muchos lugares, digamos, pero fundamentalmente en la arquitectura. Obviamente, toda la parte de los principios de Pascal, Arquímedes, etcétera, ¿sí? ¿Ustedes conocen un arquitecto que se llama Le Corbusier? Obviamente. Bien. Le Corbusier construye la casa de los padres. Le construye la casa de sus padres. Cuando construye la casa de sus padres, Le Corbusier construye un sótano. Y cuando construye el sótano, al poco tiempo el sótano revienta. Obviamente, ¿por qué reventa el sótano? Y él escribe, en ese libro, escribe y dice, reventó el sótano porque me olvidé de Arquímedes. Obviamente, lo que le pasó a Le Corbusier fue que al olvidarse del empuje que propone Arquímedes, cuando todo el cuerpo flota, no vamos a repetir el principio de Arquímedes, pero justamente al olvidarse de Arquímedes, una persona como Le Corbusier reconoce ese error. Y yo creo que es muy interesante esa propuesta a la hora de hablar frente a los alumnos. Por eso, es importante, yo diría, a ver, si quieren, bajar de los pedestales a los grandes ídolos, tomarlos como personas normales, los cuales fueron así, como fueron personas normales, con una gran proyección y una gran visión, pero realmente se han mandado una cana como se han mandado todo. Bien, repito entonces, acá estamos, vemos la negación, sí, obviamente, en el principio de Pascal, transmitiendo presión a través del sensor hidráulico, en el principio de Arquímedes, a través de los flotantes, etcétera, etcétera, para qué sirve esto, cómo se puede elegir la forma de provisión en un edificio, a través de esto, le explicamos qué ocurre con la velocidad, qué pasa cuando uno tapa el canito y aumenta la velocidad, ¿sí? En fin, todo aquello que puede llegar a servir para poder, el día de mañana, poder aplicarlo. Obviamente, también les explicamos para qué sirven los ductores de vacío, ¿sí? Cuáles son los problemas que hay por qué, por ejemplo, puede un sorbete, por qué podemos tomar un líquido a través de un sorbete, ¿sí? En realidad, obviamente, lo que está trabajando al día es la presión atmosférica, bueno, en fin, tratamos de darle algunas, digamos, este, comparaciones cotidianas, hacemos una experiencia con una de las personas que está sentada acá en el aula, hacemos una experiencia, ¿sí? con un famoso baldecito arriba, el baldecito abajo y la manguerita, ¿sí? Chupamos agua y pasamos desde, digamos, del balde de arriba a agua al balde de abajo a través del principio, digamos, obviamente, a través de la pulí, ¿sí? y de ahí le demostramos que obviamente la velocidad, ¿sí? depende de la altura que hay entre esos dos puntos. Realmente, los alumnos quedan como muy encantados de ver que algo que se escribió en el pizarrón se puede ver moviendo la manguerita, ¿verdad? o sea, lo interesante de esto es mostrarle a la gente que si uno escribe algo en el pizarrón después en la realidad tiene su consecuencia inmediata, no es que sea algo teórico que no se puede lidiar. ¿Ustedes conocen la herramienta de vivienda? ¿sí? Bueno, la herramienta de vivienda es una herramienta que se edita básicamente a trabajar sobre el ambiente de arquitectura a nivel contable, etcétera, etcétera. Bien, la herramienta de vivienda saca varias veces libros, ¿sí? que tienen que ver con determinados temas. Hay un libro muy interesante que se dice que se llama Introducción a las cubiertas con la parte de techo, etcétera. Dentro de esa introducción a las cubiertas hay un capítulo muy interesante donde habla de la forma de evaluación y en ese capítulo se habla profundamente de cómo estudiar todo este proceso de evaluación dentro de las cubiertas simplemente aplicando el concepto de la ruta. Por eso, muchas veces cuando uno va a leer esos libros es muy interesante tener estos conceptos mínimamente vistos como para poder seguir adelante en la lectura y poder estar capacitado para poder entender lo que lo propone el autor. Bien, obviamente vemos un perfil de ala, ¿sí? ¿Cómo puede volar un avión? ¿Por qué vuelan un avión? ¿Por qué levanta vuelo un avión? ¿Por qué levanta vuelo? ahora, finalmente les voy a contar por qué todo esto tiene que ver con la eficiencia en la ciencia. La idea es, vemos los conceptos de electricidad, ¿sí? Ya se dan tanto los conceptos máximos de la idea de ONG, asociaciones serie paralelo, el concepto de, finalmente, de potencia y energía. Y acá, me voy a tener un minuto. Hay mucha gente, mucha gente en nuestro gremio, y estoy hablando en el gremio de la parte técnica, que confunde de una forma, yo diría, sin mala intención, confunde los conceptos de energía y potencia. A muchos les sonará como un escalofrío eso, pero es real. Si ustedes escuchan cómo hablan de las unidades tan siquiera, ¿sí? ¿Cuánta gente ha hablado de la energía en kWh? ¿Entienden? ¿Sí? O sea, muchas veces hasta he escuchado secretarios de energía, está bien, uno dirá, no hay en secretar de la energía. Pero bueno, a ver, digamos, la idea es que tratemos de entender tan siquiera cuando una persona habla, en qué léxico se está dirigiendo a la platea, digamos, y con qué grado de idoneidad, ¿sí? Porque muchas veces el problema es que mucha gente habla y tan siquiera, yo diría, por este simple tema de las unidades, uno se da cuenta que hay un problema en la humanidad. Bueno, decía entonces que el concepto de potencia y energía lo empezamos a ver realmente en la parte de electricidad. ¿Por qué no lo vimos en la parte hidráulica? Porque es más complicado al alumno ver el concepto de potencia en la parte hidráulica que en la parte de electricidad. Es mucho más simple, ¿por qué? Porque las lámparas, en general, el elemento más usado a la electricidad, en general, siempre se piden por la potencia. Justamente la idea es que allí empezamos a hablar de las características que tienen que ver con el uso y con el uso, con el consumo, ¿sí? y las características que tienen que ver con, digamos, el sistema. O sea, obviamente empezamos a hablar, ahí entra la magnitud tiempo, ¿sí? Que es la gran distinción entre energía y potencia, ¿sí? Entonces, por eso, ahí es donde hacemos un hincapié muy importante para empezar a diferenciar esto, perdón, perdón, hacemos un hincapié muy importante para empezar a diferenciar esto y con esa diferenciación logramos introducirnos en lo que es la eficiencia energética. Si no logramos que el alumno entienda lo que es la energía, nunca va a entender para qué busco una eficiencia. No sabe de qué está buscando la eficiencia. ¿Eficiencia de qué? De la plata, ¿entiendes? ¿Entiendes? O sea, a mí lo que me preocupa realmente es que, digamos, el día de mañana, ¿sí? Donde el dinero siempre, digamos, va a tener una escala de importancia, pero yo creo que, bueno, insistir desde lo utópico, el concepto de eficiencia energética no tendría que pasar pura e inclusivamente por un tema monetario. El concepto de eficiencia energética debe ser un tema social y un tema comunitario, no un tema económico. Lo que pasa es que cuando un tema social y un tema comunitario pasa a ser un tema económico, yo particularmente creo que como profesionales o como gente responsable se nos escapó la tortura. O sea, llegamos a un estado muy crítico, ¿sí? Donde ya es como que no tenemos posibilidad de hacer otra cosa. Pero por eso no creo que estamos por eso cuando pienso que la eficiencia energética solamente la estamos viendo solo a los fines de la economía, entendamos que hay cierta gente que es lo único que la moviliza, pero la idea es que por lo menos nuestra idea desde este humilde lugar es tratar de fomentarlo como una idea social y como una idea comunitaria la eficiencia energética. Bien, seguimos. Obviamente vemos la parte de iluminación, la parte de radiación visible, allí empezamos a hablar un poquito de esta famosa onda electromagnética, ¿sí? Bien, es bastante difícil explicarle a un alumno de primer año de arquitectura que es una onda electromagnética solamente a los fines de dar como ejemplos, etcétera, etcétera, va entrando algo, ¿sí? Y tratar de hablar de la radiación visible nos logra llegar a un punto. Sobre esa radiación visible tratamos de introducirnos en un tema que obviamente tiene que ver también con la eficiencia energética que es iluminación. De iluminación tratamos de hablar sobre iluminación natural, la arquitecta Rosón es la que habla bastante sobre la parte de iluminación natural y sobre ella tratamos de ver algunos temas en especial, ¿sí? Como estantes de luz, bueno, aleros, etcétera, ¿sí? Tratamos de entender también que esos estantes de luz o aleros nos pueden servir para construir o para captar energía, ¿sí? que por ejemplo la podemos utilizar para una conversión fotovoltaica o una conversión térmica. La idea es básicamente esa. Finalmente llegamos a la parte de calor donde obviamente vemos los distintos tipos de calor intercambiado, sensible, latente, ¿sí? Nos cuesta mucho que la gente entienda que los cambios de estado dependen de la presión, la temperatura del cambio de estado depende de la presión, me parece que vamos a fomentar mucho más la cocción y no ya la presión y ahí se va a empezar a entender que los cambios de estado dependen de la presión, digamos. Pero bueno, más allá de cómo se cocinen las cosas, la idea es que vemos los típicos cambios de estado y obviamente entramos como en la vedette de la parte de transmisión de calor, que es toda la parte de resistencia térmica e inercia térmica. Los conceptos de resistencia térmica e inercia térmica para muchos alumnos es la primera vez que lo escuchan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, bien con la pistola de calor, si, ¿han visto alguna vez o han usado alguna vez una pistola de calor? Bueno, estamos tratando de, por ejemplo, calentar un pedazo de ladrillo o un pedazo de guiado. Estamos tratando de que tomen el tiempo de esa pequeña experiencia y que entiendan los conceptos de inercia térmica, resistencia térmica, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, son ejemplos muy ridículos, pero son ejemplos que al alumno le vea bastante grabado y que por eso va a entender qué pasa en una carpintería metálica cuando no rompe el puente térmico, o qué puede pasar en cualquier tipo de otra carpintería. Bien, nos cuesta bastante hacerle entender también a la gente que una pared no puede tener una temperatura constante porque si no, no habría, perdón, voy a ir a esto antes de ir a la parte superior. que una pared no puede tener una temperatura constante porque si no, no habría transmisión de calor. Nos cuesta muchísimo hacer entender eso. ¿Sí? Porque si, para que haya transmisión de calor tiene que haber diferencia de temperatura. Digamos, es un concepto básico. Pero nos cuesta mucho hacerle entender a un alumno que por más se da de la cantidad de materiales que tenga, y no estoy hablando solamente de un alumno de arquitectura. Después les voy a contar algunas anécdotas. Yo también soy docente del Iquimérico. Nos cuesta mucho hacer entender eso, ¿sí? Que entienda en este fenómeno. ¿Sí? Bien. Y, vuelvo a la diapositiva anterior. A través del hábago ciclométrico, conocido por la gran mayoría de los que está aquí, a través del hábago ciclométrico tratamos de hacerle entender a un alumno qué es un poco, este, ¿por qué, a ver, el aire a 25 grados puede tener vapor de agua? ¿Sí? Este, cómo es eso de que tenga vapor de agua? ¿Por qué puede, por qué ese vapor de agua en algún determinado momento lo puede llegar a expulsar? ¿Sí? ¿Por qué lo va a expulsar? ¿Sí? ¿Qué es el concepto de temperatura de rocío? ¿Por qué es, puede ser buscado o no al rocío? ¿Sí? y cómo esta combinación de todas estas, todos estos fenómenos, transmisión de calor, etcétera, etcétera, nos pueden, uy, perdón, nos pueden llevar a lo que veíamos recién, a tener una pared en un determinado formato, ¿sí? Y entender que en ese formato yo puedo lograr distintos fenómenos de condensación, por lo cual un envejecimiento prematuro de vuelo. Todo esto tiene que ver con una introducción a lo que llamamos nosotros la eficiencia pasiva energética. ¿Sí? O sea, si todo esto está bien hecho, la eficiencia energética va a tener un paso muy alto, ¿sí? O un, por lo menos, una idea bastante interesante. Bien, finalmente tenemos una parte de acústica, ¿sí? Con la cual tratamos de hablar de la onda sonora, por qué se escucha, etcétera, etcétera, y finalmente entrar en la escala decibélica y sobre esa escala decibélica trabajar con ruidos y entender el concepto de aislación y de absorción acústica. Bien, y hablamos obviamente de nuestra sala mayor, ¿sí? y finalmente como veíamos ustedes se acuerdan en la temática entramos en lo que se llama comúnmente asoleamiento. Oseamiento obviamente donde vemos las trayectorias del sol en las distintas etapas o las distintas etapas del año, ¿sí? Y finalmente esas etapas del año nos permiten entender por qué el sol está más bajo en verano, perdón, más alto en verano y más bajo en invierno. La idea es que esa ventaja también nos permite de alguna forma ante un alero poder provocar ¿sí? una parte fija de una instalación si usted quiere o de una construcción y de esa forma bloquear la adhesión solar y de esa forma también aumentar la eficiencia energética. La idea es que justamente todas estas herramientas si ustedes quieren son muy simples de calcular pero nos llevan como mucho tiempo que el alumno las entienda ¿sí? Y imagínense que nosotros estamos hablando de 15 clases donde tenemos que tomar examen, recuperatorio, evaluar, etcétera, etcétera, ¿bien? Bien, con lo cual nos cuesta bastante llegar a esa finalmente a esa idea o a esa meta. Bien, esto es un poco lo que hablábamos antes, los estantes de luz, los estantes simples, el estante con alero, con el despecho, es decir, los distintos tipos de estantes que habíamos visto que se pueden utilizar. Bien, la idea es si esto fue fácil de aplicar. La idea es ahora ver un poquito cómo nosotros tratamos de insertar todo esto en la realidad. ¿Cómo lo podemos insertar en la realidad sobre edificios ya construidos? Sobre edificios ya construidos que han utilizado arquitectos muy renombrados. O sea, no estamos hablando de Foster, ni de nadie, no, estamos hablando de arquitectos de, digamos, por decirlo de alguna forma, de un estándar mediano o medio, ¿sí? donde de esa forma nosotros podemos ver que, por ejemplo, distintos tipos de edificios. Este edificio, por ejemplo, es un edificio que está en Alemania. Essen. Essen es una ciudad, Essen hablando de ollas a presión, ¿no? Este, digamos. Este, bueno, en Essen había minas, ¿sí? De carbón, es decir, que fue un pueblo que tuvo esas características. Bueno, finalmente, en ese pueblo se construye una, digamos, un complejo de varios edificios, ¿sí? Un complejo de varios edificios donde eso está pensado como en un tiempo en Manhattan se pensó como cubrir, para generar un microclima, cubrir Manhattan como si fuera una burbuja, ¿sí? alguien tuvo esa idea muchos años antes que esta gente. Bueno, esta gente tomando esa idea, ¿sí? Este, generó también una cubierta, no a nivel geodésica, sino a nivel, digamos, para el epípedo, ¿sí? Este, tomó esta cubierta y lo que hizo fue, por decirlo de alguna forma rápida y como está acá en la diapositiva, una piel inteligente, lo que trató de hacer es que esa piel respondiera como si fuera nuestra piel, ¿sí? A que pudiera transpirar, pudiera dejar pasar, pudiera permearla determinadas cosas y pudiera trabajar de esa forma. Obviamente, eso se logró con aventanamientos, ¿sí? Lucarnas, etcétera, etcétera, ¿sí? Se logró que todo ese movimiento comandado por elementos solares pudiera regular toda la posibilidad de lo que se llama ventilación natural, ¿sí? Aparte, esto también tiene dentro de esta cubierta una cantidad muy importante de aporte fotovoltaico que se utiliza como producción de energía eléctrica para el complejo, ¿sí? También tiene ventilación natural, bueno, tiene distintos tipos de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, está estudiando la orientación, ¿sí? Como sería en el diagrama, ¿se acuerdan del diagrama solar que veíamos antes? Bueno, ese diagrama solar nos permite según la ubicación, obviamente, el diagrama que vimos es el diagrama para el hemisferio sur, para el hemisferio norte sería un espejo, ¿no? Sería una imagen especular de la que vemos, o más o menos una imagen especular, pero bueno, más allá de eso, la idea de esto es, ven, o sea, acá se ve claramente cómo se usa la vegetación en verano y de hoja caduca para poder dejar pasar la radiación. O sea, lo que queremos mostrar con estos edificios, ¿sí? Esta es otra casa en Florianápolis, Brasil, donde se utiliza toda la parte de energía solar, digamos, se utiliza también, hay una forma de recolección de agua de lluvia, sobre eso también hablamos, ¿sí? También, digamos, de alguna forma la orientación está tomada de tal forma, aquí está toda la parte de cómo se reutiliza el agua de lluvia, ¿sí? Obviamente la energía fotovoltaica y la orientación de la vivienda está hecha de tal forma de poder, digamos, darle mayor aventanamiento hacia las zonas, digamos, más frescas y menor aventanamiento o menor vano hacia las zonas más colurosas. Bien, este edificio, obviamente en España, en Málaga, ¿sí? La característica que tiene es más o menos siempre las mismas, tratar de trabajar la inercia térmica, la resistencia térmica, la orientación, etcétera, etcétera, pero aquí tiene algo bastante importante que a esto le llaman la torre frío, es como una gran chimenea que trabaja como, digamos, como un gran ventilador natural, ¿sí? Que obviamente por cambio de densidad del aire, ¿sí? Logra una succión muy importante y trabajar toda esa masa, gran masa de aire, en trabajarla por dentro del edificio y poder hacer que actúe como una gran chimenea. Bueno, este edificio también en España, digamos, este edificio está hecho en una zona de autopistas, ¿sí? O sea, en una zona lo que quiero decir muy ruidosa y lo que se trató de ver es cuáles eran los vientos predominantes para darle una forma, ¿sí? Si ustedes se fijan tiene una forma de elipse, esa forma de elipse tiene que ver con una orientación dentro de los vientos predominantes para establecer una mejora hidrobinámica y que el sonido se lo llevara el viento. O sea, eso está estudiado de esa forma, ¿sí? Están estudiadas las carpinterías de tal forma de que el sonido pueda ser también bloqueado de esta forma, ¿sí? Obviamente la orientación también tiene que ver con la forma en que está orientada las carpinterías y las mayores aberturas y las zonas vidriadas hacia un lado y hacia el otro. También está estudiado el sistema de viento para mejorar, ¿se acuerdan de esa chimenea que veíamos recién? Aquí está armada de tal forma de poder hacer que el viento recorra, mejor dicho, por succión, por succión de las superficies superiores, al bajar la presión moviéndose hacia arriba, va a succionar el área desde abajo y se van a formar chimeneas naturales y entonces el aire va a ser recorrido por todo el edificio. La pregunta que yo siempre me hice es, ¿esto funciona realmente? O sea, o es todo un dibujito con flechita para arriba, flechita para abajo que anda todo fenómeno en el dibujito y las flechitas andan para todos lados, pero, ¿funciona realmente? Bueno, lo cual yo traté de averiguar si este edificio y funciona realmente, funciona realmente. Este edificio consume mucho menos de lo que tendría que consumir por el tamaño que tiene y el uso que tiene. Con lo cual funciona realmente. Esa es la pregunta que yo siempre me hago, ¿entienden? Porque cuando yo veo una diapositiva así, me siento muy lindo la diapositiva, la flechita. Las flechitas van a ir para donde vos quieras siempre, pero el viento va a ir para donde vos quieras. O sea, realmente el edificio el aire se va a mover como vos quieras. se supone que sí, uno cruza los dedos pero se supone que va a andar. ¿Vieron cuando uno enchufa y prende el botón en el hombro? Uno dice, sí, el equipo va a andar pero cruza los dedos. O sea, nunca deja de cruzar los dedos. Bueno, en fin, este edificio va a lo mismo, o sea, hay, digamos, distintas alternativas de las mismas ideas manejadas de distintas formas, ¿sí? Este, y finalmente, bueno, esto, a ver, acá no lo he nombrado antes, pero, digamos, acá tenemos un burotrombes, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de un burotrombes? ¿sí? Bueno, un burotrombes básicamente aprovecha la inercia térmica del efecto invernadero, ¿sí? como recursos para calentamiento, ¿sí? y enfriamiento o recirculación de aire, ¿sí? Eso está hecho en algunas, en algunas, digamos, caras, para que justamente esas caras puedan hacer circular en invierno, puedan hacer entrar aire caliente o en verano puedan hacer entrar aire frío, ¿sí? Obviamente, el aire caliente lo va a reentrar, lamentablemente, lo tienen que hacer entrar por arriba, y el aire frío sí posiblemente, lamentablemente, también lo harán entrar por abajo. Pero bueno, más allá de eso, la idea es que el aire caliente se trata de hacer entrar, obviamente, en invierno y el aire frío, obviamente, se trata de hacer entrar en verano. Digamos, se trata de hacer lo mejor posible, ¿sí? Pero, esto mejora en, digamos, en un porcentaje mínimo de un 25%, un 20%, un 25%, la posibilidad o la necesidad de acondicionar térmicamente los lugares. Bien. Obviamente, todo esto está valado por reglamentaciones, ¿sí? Que, bueno, como lo sabría, empezamos por la casa, ¿sí? Son distintas reglamentaciones que tienen que ver justamente con toda la parte de eficiencia energética. Y, hay otras reglamentaciones, ¿sí? Por ejemplo, la ISO 50001, ¿sí? De la cual también se está haciendo o se nacen algunas reglas de IEC o estándar de IEC y actualmente en el país la EA, ¿conocen la EA? La Asociación Electrotécnica Argentina, ¿sí? a través de... Calculo que ahora a fines de noviembre o principios de diciembre va a sacar una reglamentación que es la 90364, que tiene que ver con la eficiencia energética en instalaciones eléctricas. Es una norma muy nuevita que va a salir ahora a fines de diciembre, ay, perdón, a fines de noviembre y principios de diciembre, la 90364, ¿sí? que justamente tiene que ver con todo este tema de eficiencia energética pero en instalaciones eléctricas de baja tensión. Bien. Obviamente hay otras normas que son... que tienen que ver con IRAM, ¿sí? como la 11900, la 3059, ¿sí? que está recién compuesta por el decreto de provincia en el año 2010, ¿sí? que acompaña también a una norma, digamos, a varias normas IRAM, ¿sí? Y los trabajos que se hicieron sobre estas normas nacionales se ha visto que de una aplicación real, lamentablemente nunca se han como, a ver, si ustedes quieren controlado la aplicación real de esto, pero si realmente se hubiera se hubieran podido aplicar o se aplicarían, no solo bajarían entre un 30 y un 40%, sino que bajarían también otros problemas acústicos y otras patologías que tenemos en la construcción. La pregunta que yo siempre hago y la dejo para que nos, no sé, la hagamos y tratemos de averiguarla es si es realmente más caro construir en forma sustentable y la pregunta que sí a continuación, ¿sí? ¿Para quién es más caro? Y la sustentabilidad, ¿sí? Si está entrado, si está valorado el precio de eso. Bien, la idea es, vamos a tratar de ver ahora, ¿sí? Muy rápido, yo te diría que pasemos directamente al tema de enseñanza, ¿sí? perdón, pero esto es culpa mía, admito mi culpa porque le he cambiado de último momento a Germán algunas cosas y Germán es muy ordenado y yo le he cambiado de último momento. Bueno, decía en instalaciones 1, 2 y 3 rápidamente un resumen, lo que vemos son instalaciones 1, vemos edificios de baja complejidad, o sea, vivienda de subsuelo y a lo sumo planta baja y primer piso, vemos todos los sistemas y tratamos de aplicarle algo de energías renovables, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un cuatrimestre, 15 clases, ¿sí? En instalaciones 2 estamos tratando, vemos edificios de 8 pisos, ¿sí? También todas las instalaciones, ¿sí? Aquí en instalaciones 2 hacemos más énfasis en la parte de calefacción central, ya empiezan distribuciones centrales, ¿sí? Obviamente de agua caliente, calefacción, agua fría, etcétera, etcétera. Y en instalaciones 3, digamos, ya son edificios de gran altura, 45 metros o más, donde vemos en esas grandes alturas los problemas que surgen con los niveles de presión, ¿sí? y los problemas de evacuación, por lo cual vemos toda la parte del sistema de incendio, medio de salida, etcétera. Y en instalaciones 3, quizás el punto fuerte es la parte de aire acondicionado. Lo cual nos cuesta bastante, imagínense que en instalaciones 3 la tuvieron casi 4 años porque física, ¿sí? nos cuesta muchísimo que aprenden el ciclo de refrigeración por compresión, ¿sí? A pesar de haber entendido en su momento todo, 4 años después parece que metieron la cabeza en un lado de la ropa y no se acuerdan ni de lo que es un cambio de estado. Bueno, bien, las dificultades actuales más notables que nos encontramos en todo el proceso de aprendizaje es todo esto que estamos explicando no lo incorporan directamente como un elemento ya condicionado e inconsciente en el proyecto sino que tiene que ser todo forzado o sea me tengo que acordar del otro ¿entienden? ¿sí? No logramos que sea como un acto de respiración lo que yo llamo esto tiene que ser para vos como respirar vos no pensás que tenés que respirar bueno vos no tenés que pensar que tenés que aprovechar la energía tiene que ser algo natural para vos que tenés que aprovechar la energía o sea siempre te tenés que cuestionar a ver ¿qué pasa con esto cuando quieras demoler? ¿qué grado de impacto va a tener esto cuando yo quiera demoler? ¿qué consecuencia va a tener este residuo? o sea ¿qué grado de defienda? o sea si estos materiales que estoy usando son realmente reciclables o no ¿qué puedo estudiar yo como proyectista de una casa de edificio o lo fuere para mejorar el grado de reciclamiento de esto? ¿qué propuesta uno puede hacer para todo eso? ¿sí? bien nos cuesta mucho vuelvo a insistir que el alumno incorpore estos conceptos que están acá ¿sí? en cuanto a actitud cumplir en lugar de entender a ver ¿qué quiero decir con esto? al alumno muchos lo digo todos obviamente lo estoy hablando y al alumno lo estoy hablando de todos pero en general después de un cierto tiempo como nos pasa a muchos bueno ¿qué tengo que hacer para que vos me apruebes? no me importa si está bien o está mal si yo aprendo o no aprendo ¿qué tengo que hacer para que vos me apruebes? o sea yo tengo que poner el inodoro pegado al techo y lo ponga no me importa si le tengo que poner una escalera al tipo para que vaya el inodoro ¿sí? si no creo en la gravedad no sé lo que ustedes quieran ¿me entienden? pero el problema es ese o sea muchas veces la gente le pasa eso o sea por eso yo ¿hay alumnos acá presente? levátenla ¿hay alumnos? una dos alumnos yo también soy alumno bueno digamos que por eso nunca o sea yo entiendo el tema económico que uno quiere terminar vieron cuando uno va haciendo un trámite le dicen no te falta el papel del cosito rojo del sellito verde del bueno decime si te tengo que traer la vacuna BCG decime lo que te tengo que traer porque quiero terminar el trámite no me importa si está bien o está mal o lo que está diciendo bueno eso sinceramente nosotros lo estamos tratando de desterrar de la facultad o sea no importa que el alumno digamos vuelva pero que aprenda ¿si? o sea eso es lo que tenemos que tratar de hacer que la gente que tenemos a nuestro cargo aprenda no que sepa no que toque hacer para no que aprenda que la gente aprenda ¿si? si la gente aprende nuestro trabajo va a ser más fácil bien y el conocimiento que dieron no se había reflejado que es lo que le decían ¿si? cuando en etapas posteriores nosotros decimos por ejemplo generalmente yo tengo que ir a corregir algo que se llama Yuri en arquitectura que es este son como entregas que hacen los alumnos en forma individual para que sobre propuestas generalmente son propuestas a intervención casi urbana ¿si? ejemplos museos centros culturales etc generalmente es muy difícil muy difícil que el alumno piense en una sala de máquinas y si piensa en una sala de máquinas ¿saben de qué invenciones? por ejemplo supuestamente para todo este para todo este edificio una sala de máquinas que propondría un alumno a esa escala ¿cuál sería? digamos ustedes dos por dos bien es un poquito más grande no lo digo generalmente suele ser aproximadamente tres por cuatro ¿entiendes? decimos tres por cuatro tres por cuatro es un no sé un tango no sé qué ¿entiendes? dos por cuatro digamos pero ¿sí? es como que fuera de la rama a ese a ese nivel no tiene escala de lo que tiene que hacer entonces es como que es preocupante uno dice pero esa es la gente que nosotros tenemos o por lo menos que nosotros como docentes tenemos que tratar de que encaminen las cosas porque con esa gente nos vamos a encontrar afuera después desde el punto de vista profesional ¿sí? y vamos a tener que discutir con esa persona ¿sí? y no van a ser interlocutores válidos con gente sino que van a ser directamente bueno ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? ¿entiendes? va a seguir la famosa frase bueno entonces digamos ¿cuáles serían los cambios propuestos? obviamente mejorar la comprensión de texto en el CBC hay cosas que no entienden bien tratar de que el curso de instalación es uno ser anual para tratar de machacar más tiempos sobre eso el alumno cuando empieza a entender empieza a hacerse cargo de que eso lo quiere eso es como nos pasa a todos cuando empezamos a entender y empezamos a saber que lo podemos manejar nos interesa y queremos hacerlo ¿sí? si no bueno no era tan complicado hacerlo ¿sí? obviamente generar más tiempo para la corrección esto lo estamos haciendo a través de manejando cursos a través de internet charlas para alumnos de profesionales en ejercicio que no han podido no han querido volver a la facultad hay muchos yo creo que todos los profesionales tendrán que haber sido docentes no por un problema mío sino porque uno como docente aprende a comunicarse con el otro imperiosamente necesita comunicarse ¿entiendes? o sea un docente tiene que comunicarse y yo creo y yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como profesionales no lo podemos comunicar a ver no te entiendo vos te preguntaste ¿por qué no te entiendes? o sea ¿qué gran culpa tiene uno que no lo entiende? bien digamos en ingeniería ¿sí? tenemos otros problemas también que es generalmente los alumnos de ingeniería se mecanizan en la forma de resolución que sería decirme que tengo que hacer sería la forma de ingeniería decirme que tengo que hacer para que esto salva ¿sí? bien no podemos hacer que y eso es preocupante ¿ok? no podemos hacer que piensen que piensen y que luego resuelvan no ellos se ponen a hacer un me equivoqué un ¿entienden por qué? porque yo pienso que a ver una de las cosas que nos mató a nosotros como docente fue el delete de la máquina ¿entienden? ¿sí? eso nos mató nos mató ¿por qué? porque es lo que se llama un ensayo destructivo sin consecuencia ¿entienden? o sea yo puedo borrar y que no haya consecuencia ¿entienden? entonces el alumno piensa lo mismo que la vida es borrar y no hay consecuencia estamos todos locos o sea en la obra vos borrás hay consecuencias plata que se fue bueno hasta que lo aprende pasan varias veces pero el alumno cuando lo está estudiando vemos ese problema esto lo pasó claro o pasó pero bueno ya pasó exactamente bien la idea también esto esto es interesante ¿sí? el departamento la facultad está como la facultad de ingeniería está como tomando un camino hacia lo que es la eficiencia energética como es lógico ¿sí? donde el departamento de la introtécnica no sé si alguien lo conoció o lo conoce ¿sí? ahora se llama departamento de energía ¿sí? ese departamento de energía ha incorporado otros institutos como el instituto de el eje Puba o sea el instituto de gas y petróleo es un instituto que trabaja para el exterior ¿sí? obviamente institutos dentro de la facultad que trabajan con este con este con energías renovables ¿sí? y obtención de rendimientos de paneles etc hay comisiones curriculares que están perdón decía hay comisiones curriculares que están como por decirlo de alguna forma encaminando los nuevos paradigmas en cuanto a la forma que podemos hacer interesar al alumno para que todo esto funcione y finalmente esta es la última diapositiva que les voy a mostrar antes que me maten yo creo que la frase es una frase que generalmente nosotros terminamos bastantes cursos cuando lo damos y que la confianza y la ansiedad de sostener las ideas en las decisiones tomadas hoy nos garantizan la posibilidad de tener un futuro sustentable en nuestro planeta yo creo que esto es así cuando uno cree en algo y cree porque lo ha sentido en el fondo de su oración es como que es la única forma que eso uno se pueda jugar con eso yo creo que todavía tenemos que recastar muchas cosas yo creo que la educación es una bandera que sinceramente hay mucha gente dentro de lo que yo no estamos dispuestos a entregar y creo que tenemos que hacerla más allá de lo que sea porque es la única forma que nos va a sacar de no solo la eficiencia energética etcétera sino de cualquier otro problema bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos